Con cariño y respeto Yo haré una remembranza Derricanto Bautista Pérez Nunca perdió la esperanza Salir de la pobreza Trabaja con muchas ganas En Santana y Anteclalpan Abril del 79 Nació el amigo Ricardo Y mamá vino a fallecer Niño quedó urbanito En la vida padecer Ricardo iba creciendo Y no sabía que hacer En medio de tu tristeza Que nunca vino a conocer Andaba tirado en el vicio Ya no lo vio crecer Música Ricardo un jovencito Se fue a los Estados Unidos Música Con una gran ilusión De ganar sus dolaritos Para hacer algo en la vida Dale a tu esposa Y sus hijos Música Como dijo Gerardo Reyes Él aprendió ya de grande Música Y él se siente orgulloso Ya se le terminó el hambre Con muchas ganas y esfuerzo Él ha salido adelante Música Ya les canté esta historia Ya me voy a despedir Música Él es humilde y sincero Yo me voy a referir Ricardo Bautista Pérez Es un ejemplo a seguir Música 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 Música